Esta es una demostración de la solución conjunta de Hillstone CloudHive y VMware NSX. La virtualización de informática ha aumentado la eficiencia operativa y el rendimiento. Sin embargo, para aprovechar al máximo los beneficios de una infraestructura definida por software, las organizaciones necesitan virtualizar el resto de sus centros de datos. La iniciativa de centro de datos definido por software de VMware tiene como objetivo extender las tecnologías de virtualización a todos los recursos y servicios dentro del centro de datos. Uno de los desafíos más importantes de esta iniciativa es la seguridad. Hillstone CloudHive se integra firmemente con VMware NSX para conquistar el desafío de seguridad en centros de datos definidos por software y proporciona protección totalmente automatizada y contra amenazas avanzadas para el tráfico este-oeste y norte-sur. Visibilidad completa de amenazas por todo el tráfico de centros de datos. Escalabilidad de seguridad sin esfuerzo a través de orquestación activa. Esta es una demostración de cómo los administradores pueden usar CloudHive para obtener control y visibilidad en su centro de datos con el entorno VMware NSX. Este es un centro de datos. Tenemos tres hosts y hemos instalado VMware NSX y CloudHive. En seguridad de red vemos que se ha instalado NSX. En este tablero de NSX, CloudHive se instala en definiciones de servicio. También se instala bajo políticas de servicio. Se puede ver que ya hay una política configurada. Iniciamos sesión en CloudHive, donde vemos todos sus componentes. Hay tres hosts y tres CPU. Dentro de objetos, vemos todas las máquinas virtuales y redes que se sincronizan automáticamente desde VMware vCenter. Vemos IP, adaptadores de red e información de red sobre las máquinas virtuales. Estas son todas las redes y hosts físicos del entorno VMware. Después de implementar CloudHive, se pueden agregar políticas para estas máquinas virtuales. Aquí hay varias máquinas virtuales. Se puede agregar control para una o varias en un grupo de seguridad en NSX. Con estas configuraciones, en realidad redirigimos el tráfico hacia y desde esas máquinas virtuales a CloudHive. Estas son las máquinas virtuales existentes, pero se pueden agregar más. Después de redireccionar el tráfico, se pueden establecer políticas de seguridad. Estas son políticas de firewall estándar. Se pueden agregar la dirección y el grupo de direcciones. Use el nombre de una VM como dirección. También se puede agregar un IP y RAN. Se pueden aplicar controles de aplicación para máquinas virtuales y seleccionar aplicaciones específicas. Se puede agregar protección a antivirus y al IPS. Aquí ya tenemos dos políticas. Se puede ver que el servidor FTP está protegido por antivirus e IPS. El otro tráfico también tiene un perfil diferente. Después de establecer esas políticas, se puede ver todo el tráfico que pasa a través de CloudHive dentro del monitor. Estas son redes en el entorno VMware. Haga clic en una de las redes para ver las máquinas virtuales en esa red. Las líneas indican tráfico. Una línea indica tráfico unidireccional. Dos líneas indican tráfico bidireccional. Se puede ver la relación entre su red y una red externa. También se puede ver la relación entre máquinas virtuales. Esto muestra la aplicación que está en la red, el ingreso y la salida del tráfico, y los tipos de aplicaciones. También hay una vista de amenazas que muestra todas las amenazas en la red. Haga clic en una de las líneas y filtre por esa dirección y pares específicos. Esta muestra las amenazas de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro para esa dirección en particular. Esto muestra que en realidad se detectó ransomware en el tráfico entrante. También puede echar un vistazo a la vista general de la red. Muestra top 10 aplicaciones de alto riesgo. Top 10 por aplicaciones. Top 10 por categorías. Y top 10 por subcategoría. Esta es una vista de la red centrada en la aplicación. Se puede profundizar en cada uno de los campos de datos y ver los detalles. También puede cambiar el periodo de tiempo, las aplicaciones específicas y la cantidad de datos transferibles. También tiene una vista por cada VM. Nuevamente, puede seleccionar un rango de tiempo diferente y desglosar cada VM. Aquí está todo el tráfico en esa máquina virtual específica. Con CloudHive, los administradores tienen una vista detallada de las aplicaciones y las amenazas en el entorno NSX. Y pueden obtener control de acceso entre las redes y las máquinas virtuales intermedias. Gracias por ver esta demostración de solución conjunta Hillstone CloudHive y VMware NSX.